¿Qué tal, amigas y amigos de Despertar Nacional y TV Quisqueya, el canal de los dominicanos en el exterior? Me encuentro ahora mismo en el Senado de la República, ya que esta semana se están evaluando los postulantes para la Junta Central Electoral. Y tengo a mi lado al destacado doctor de la República Dominicana, el doctor Francisco Zacarías Bendec, que es uno de los aspirantes a ocupar una de las plazas en la Junta Central Electoral. Doctor, bienvenido a Despertar Nacional. ¿Qué tal se siente hoy? Gracias a don Moisés, a usted y a todos los oyentes de este prestigioso programa. Nos sentimos realmente bien porque vemos que hoy se están seleccionando las nuevas autoridades que ocuparán los puestos en la Junta Central Electoral. Interesante. Tomando en cuenta su vasta experiencia en múltiples áreas, queremos saber qué le motiva a aspirar a la Junta Central Electoral. Bien, fíjate, hay algo importante. Yo creo que todo dominicano con sentimiento debe aportar su grano de arena dentro de la administración de la Junta Central Electoral. Porque el doctor Román Jaque, actual presidente de la Junta, ha hecho un gran trabajo. Y esperemos también que el Senado de la República Dominicana los reelija. Y uno de los factores que nos inspiran a pretender este puesto es colaborar con el actual presidente de la Junta, que esperamos que sea también para el periodo 2024-2028. Interesante. Considera que en esta coyuntura, la nueva Junta Central Electoral se debe seguir enfocando en fortalecer el sistema de partidos políticos. La Junta Central Electoral debe esforzarse en mejorar todo lo que esté en bien del pueblo dominicano. Mejorar toda la documentación, como habla nuestra ley del registro, auditar el registro debidamente. Porque en el registro están todos los dominicanos. Ahí es que tenemos el control del país y debemos mejorar. Lo mismo para las futuras elecciones. Una de nuestras opiniones es que hay que automatizar y modificar algunas cosas. Por ejemplo, como el método de Holmes, que tenemos que modificarlo. Porque el método de Holmes, por la proporcionalidad, no le da el beneficio. Si usted como diputado que se está tratando de obtener la diputación, saca 10.000 votos y sin embargo otro colega que saque 5.000 votos por la proporcionalidad del partido, puede ganarle con 5.000 y usted con el doble de votos. Entonces son cosas que deben modificarse para bien del país y de todos los futuros aspirantes y la dirección de la Junta Central Electoral. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por estas declaraciones. Muy oportunas sus observaciones, tomando en cuenta los debates que ha generado el método Holmes. Así que mucho éxito en este proceso de evaluación a los nuevos aspirantes de la Junta Central Electoral. Y ustedes sigan en sintonía en Despertar Nacional, que hay más contenido interesante.